¡Muy buenas amigos de Duff! ¿Qué tal? Soy RollsGm7 de Gamer y bueno chavales, aquí nos encontramos en el vigésimo cuarto capítulo de la serie del juego de Space Marshals 2. Y bueno chavales, os traigo la misión extra 4, Colina del Muerto. Esta fortaleza oculta en su interior a una facción rebelde de los serpientes que eran rivales del difunto capitán y estaban liderados por un consejo bastante vago. En cuanto se les acabe el arco, la guerra por el poder será inminente. Derrota al consejo de Colina del Muerto. Y bueno chavales, en el capítulo 23 ni más ni menos que llegamos a 5 likes, así que muchas gracias chavales por que me estáis apoyando más en esta serie. Y vamos a ver chavales que se viene la misión extra 4 que vamos a comenzarla. Y bueno chavales, os invito a deciros en el vídeo de ayer que mi gran amigo Rojo Tretanino ya ha subido el videoblog cuando estuvimos en la Japan Weekend. Así que lo pondré en la comunidad cuando queráis que lo suba, se subirá, habrá votaciones. Y vamos a ver chavales, vamos a comenzar la misión. Bueno, tienen armas antiaéreas, así que no puedo dejarte más cerca, pasa sigilosamente junto a ese puesto de guardia. Tengo un don para esto, ya verás, fluiré con la corriente. Es un modo curioso de decir que no harás caso alguno al plan táctico. Bueno sí, pero mira quien habla, ¿qué piloto normal intentaría? Eso fue una vez y salió muy bien, bueno casi más o menos, Gavin dijo que volvería a crecer con el tiempo. Anda, si la habéis arreglado, qué bonito, ponedos a trabajar de una vez. Humanos, cómo no. Y bueno chavales, vamos a ver, vamos a comenzar la misión. Ya eso sí es verdad y esta misión es un poco complicada porque, madre mía, lo complicado que va a ser esta misión, chavales. No soy yo chavales esta misión, eh. No soy yo chavales esta misión, eh. Pero va a ser complicada que no lo vea, chavales. Así que vamos a ver. Que se viene y va a ser un poco complicado, eso sí verá. Así que no sé yo si reventa primero este robot, yo creo. Yo creo que sí, vamos a intentar reventar el robot este. Así que 3, 2, 1. Vale, lo hemos quitado y bastante un poco. Se supone que va a venir por aquí el robot, eso sí es verdad. Yo voy a cubrirme mientras. Mientras no vamos a cubrir, eso sí es verdad. Ya están en alerta ya, así que ojo, eh. Están en alerta. Vale, creo que el robot se va otra vez a su puesto. Perfecto, va a su puesto otra vez el robot, vale. Vale, el robot va otra vez a su puesto. Estoy por reventar al robot, chavales. Estoy por reventar al robot primero, eh. Así que vamos a lanzarle una granada, 2, 1. Vale. Y ahora ya casi le tengo ya reventado al robot ya, así que ojo, eh. Casi le tengo ya reventado al robot. Eso me parece muy bien. Casi tenemos reventar al robot. Vale, está sonando la alarma. Está sonando la alarma y eso no me gusta para nada que suene la alarmita. No me gusta que suene la alarma, chavales. No me gusta que suene la alarma porque ya están en serio problemas ya, eh. Ya están en serio problemas y no me gusta para nada esto. Vale, cuidado que ya me han visto, ya me han visto, ya me han visto. No se han visto. No se acaban de ver, vale. No se acaban de ver y yo mientras voy a esconderme aquí para que no me vean. Eso sí, verdad, voy a ser sigilosamente. Y ojo porque tienen armadura de impacto, que estoy viendo yo por ahí, ojo, eh. Sí, tienen armadura de impacto, eh. Tienen armadura de impacto, chavales. Vale. Vamos a ver, están en serio problemas por ahí. Eso sí es verdad. Y no sé yo si se irán por ahí, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Así que. Vale, se les ha pasado la energía por ahí. Ahí tengo que sacar los drones por si acaso. Eso sí es verdad. Y es que está electrocutado el guardia. El este, chavales, está electrocutado, eh. No digo nada, está electrocutado, eh. A ver si es reventar al robocito por si acaso. Vale, ya os aturdió ya el robot. Vale. Es que no tengo yo, chavales, porque tiene que sonar la alarma. Bueno, es que no sé por qué tiene que sonar la alarma. En serio, no sé yo. No sé por qué tiene que sonar la alarma, chavales. Pero tiene que sonar. Tiene que sonar la alarma, no sé por qué. Tiene que sonar la alarma, chavales. Tiene que sonar. Esos que están en problemas y, claro, no sé yo qué va a pasar. Así que vamos a ver. Vale. Esta parte va a ser un poco complicada de pasar. Porque están ahí los tres ahí al ataque. No sé yo qué va a pasar, chavales. No sé yo, pero no voy a pasar de momento. Yo creo que mientras estos se vayan, eso sí es verdad. Es que hay dos robos por ahí, eh. Hay dos robos por ahí. No digo nada. Hay dos robos por ahí. Hay dos robos por ahí, chavales. Es que no me gustan para nada, eh. Vale. Vamos a ver si arreglamos ya este robot, chavales. Vale, con cuidado ya. Con cuidado, chavales. Que se están poniendo en la alerta otra vez. A ver cuándo puedo pasar a otra parte. Pues vamos. Ahora ya estoy... Me estoy quedando sin munición ya. Cuidado. Vale, no se han visto, no se han visto. Vale. Me han tenido que verme. Pero bueno, yo mientras voy a esconderme para que no me vean. Es que están ahí. Hostia, va a besar la cometilla por ahí. Perfecto. Está la cometilla por ahí. No pienso arriesgarme. No pienso arriesgarme porque tengo siete de munición a más. Y quiero tener más. Así que... Vamos a ver. Está ahí ese gilipollas ahí. Yo creo que ese gilipollas lo puedo reventar. Voy a aturdirle todo el rato. Venga, muerto, crack. Vale. Ojo, porque tiene ahí munición. Y esa munición me vendría bien. Me vendría bien esa munición, chavales. Vale. Está sonando la alarma otra vez. Es que está... Ahora todavía está sonando la alarma. Eso sí, ¿verdad? Tiene armadura de impacto. Se están poniendo así un poquillo ahí. No van a venir por aquí. Eso sí, ¿verdad? Sé que me están buscando. Yo creo que me busquen tan tranquilamente. Pero no, no me se apodé contra mí, ¿eh? No me se apodé contra mí. A ver si se aparezca. Pero no, no me se apodé contra mí, ¿eh? Tiene armadura de impacto por si acaso. Está en alerta ahí el robot. Vale. Se supone que ya se han alargado. Ya están diciendo, pues... Se nos ha ido, se nos ha ido. Se nos ha ido, se nos habrá ido. Y ya está. Cuidado que está el robot, si no me doy cuenta, ¿eh? Estaba ahí. Vale, vamos, chavales. Cuidado que está ahí el robot, si no me doy cuenta, ¿eh? Vale. Acabo de reventarlo ya el robot. Voy para atrás otra vez, porque sé que se ha electrocutado. Sabemos que se ha electrocutado. Está sonando otra vez la alarma. Madre mía. Vale. Chavales. Me tomamos bien. Hemos comentado ahí un poquito así, pero bueno, vamos a ir a intentar otra vez. Vale. Me acaban de ver, se supone. Me voy a esconderme por si acaso. Y es que por si acaso me escondo, chavales. Ya sabéis que nosotros, chavales, nos escondemos. Me hace bien. Y vamos a ver. Con cuidado por ahí que me puede verme el robot. Vale, el robot está a puto de morir. Acabo de ver que el robot está a puto de morir, chavales. El robot está a puto de morir. Si ya le mato ya, chavales, ya sería la leche. Vale, pues ya está. Segundo robot, chavales, que ya matamos. Madre mía, ahí estamos. Segundo robot. Y al garete, chavales. Madre mía. Vamos. Vamos, chavales. Segundo robot. Que matamos y ya está. Vamos a ver. Vale. Ahora lo complicado es matar a estos enemigos que están por ahí. Sí, es verdad. Pero como no tengo nada de munición ni nada, por lo que ya tengo que jugar. Y no me la quiero jugar. Así que... Vamos a ver que aquí tenía que munición por si acaso. 32. Vale, bien. Con cuidado por aquí, chavales. Ahora, a ver. Vamos a ver si se le puedo noquearle. Se que tiene la alarma. Vale, aturdido. Y ahora nos queda este. Uy, madre mía. Casi al puto de morir por esa explosión. Vale. Ahora le puedo ya reventarle ya con una granada. O con... No, con el... Bueno, el dron me lo voy a guardar por si acaso. Ah, no, no. Mejor lo voy a lanzar el dron. Sí, sí que dice. Mejor voy a lanzarlo. Mejor voy a lanzar el dron para que me ayude a matarlo. Venga, que esperas. Vale, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Al ataque otra vez, chavales. Es que no sé, pero este huye por todo. No sé por qué. Está huyendo por ahí. No voy a activar la alarma. Porque sería una tontería activarla. Así que vamos a ver, porque ahí está, creo que machacándole. Y va a morir, se supone que con una granada de fragmento. Con una granada, no sé yo. Pero vas a morir con una granada, crack. Dos, uno, vale. Venga, crack, has muerto. Bueno, le hemos tocado con la granada. Eso sí es verdad, pero ya nos hemos pasado esta parte. Muy bien, chavales. Ya nos hemos pasado lo que sería esta parte. Muy bien, chavales. Pues vamos a lanzar por aquí y a ver qué nos encontramos ahora. Vamos a ver. Pues ojo, porque hay una escena. Señor, he oído que hay policías espaciales vagando por el exterior del fuerte. Por el exterior. ¿Y a quién le importa? Estamos ocupados. Sí, parece muy ocupado. Ojo, porque hay una torreta ahí y no sé yo si es de lanzamisiles. Pero creo que sí es una torreta lanzamisiles, yo creo. ¿Qué ha sido eso? Nada, dijeron que hoy haría mucho viento. Muy bien. Bueno, se nos viene otra parte complicada. Así que vamos a ver, chavales. Esta parte ahora, porque yo creo que ahora hay francotiradores. Y no sé si los francos estos, pues no sé yo qué puede pasar. Así que vamos a ver si podemos acceder por otra zona. Vale, creo que hay una especie de alarma, se supone. Vale. Hay una especie de alarma al lado, ¿no? Hay una especie de alarma, ¿no? Vamos a ver si yo puedo irme por aquí. Y si nos podemos ir por aquí tan tranquilamente y no nos ven. No sé, ¿verdad? Y no nos ven, chavales, creo. Me parece que no nos ven, ¿no? Si vamos así sigilosamente, no nos ven. ¿No, chavales? Nada, creo que no, no, no me ven, no me ven, ¿no? No me ven, ¿no, chavales? No, que va, no me ven, no me ven. Vale, ojo, porque creo que voy a piratear la torreta y se va a venir un misilazo en toda la cara, por listo. Pues venga, pues sí, se le ha venido un misilazo en toda la cara. Venga, en toda la jeta, crack, está venido un misilazo. Venga. Madre mía, como lo he enviado, ¿eh? Madre mía, está ahí muerto. Madre mía, como lo he enviado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado que están los francos ahí. Y los francos estos, chavales, no me gustan para nada, ¿eh? No me gustan a mí los francos, chavales. No me gustan a mí los francos tiradores, ya lo digo yo, ¿eh? No me gustan para nada los francos. Vale. Cuidado que viene por ahí un enemigo de estos, ¿vale? Que está por ahí. Y es uno de los, un enemigo fuerte, se supone. Y a ver si este le conseguimos derrotarle también. Sí, a ver, cuidado que me está bien, me puede verme, me puede ver, ¿eh? Me puede ver, yo creo, ¿eh? Qué cabrón me va a ver. Turo crack. Venga. Venga, ahí estamos. Ahí estamos, chavales. Muy bien. Nos han visto, pero por lo menos, chavales, no lo hemos pasado. Muy bien, muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, acabo de hacer ya por otro lado, se supone. Ah, que lo puedo aquí detonar y... Bueno, entraría, vale. 5, 4, 3, 2. Menos que tengo una carga de munición ahí, ¿eh? Y, pues, abajo el este. Creo que me meto por el túnel, ¿eh? Ojo. Acabo de entrar ya. Vale, acabo de entrar por la alcantarilla, se supone. Muy bien. Y, ojo, ¿por dónde estoy ahora? Ve. Nueva escena. Señor, ¿recuerda el policía del que hablé? Pues ha desaparecido. Hay quien dice que se ha colado en el fuerte. Ojo, que se han enterado ya. Ojo, que se han enterado, chavales. Se acaban de enterar. Nah, eso es imposible. Dile a la gente que deje de darle tantas vueltas a la cabeza. Madre mía. Pues bueno, estar en la alerta, se supone. Así que, ojo, por dónde tengo que ir. Porque hay dos especies de salida, de entrada. No sé por qué hay. Pero voy a probar por aquí, por suerte. Vale. Vale. Ojo, porque me acabo de meterme por el peor sitio. Vale. Me acabo de meterme por el peor sitio. Ojo, que hay un arma antiaérea ahí. Ojo, ¿eh? Hay un arma antiaérea. No digo nada. Hay un arma antiaérea, chavales. Pero ojo, porque también está una especie de torreta que está por ahí al lado, ¿eh? Vale. Ojo, no sé si yo qué pasaría si me entrara por el otro lado también. Pero me van a verme. Y por si acaso me será aquí la puerta. Es que es mejor si entro mejor por el otro lado, ¿no, chavales? Es mejor si entro por el otro lado, ¿no? Voy a ver qué pasa si entro por el otro lado. Yo creo que no me pase nada por ahí, ¿no? Vale, tampoco no me pasa nada. Siento por el otro lado, ¿no, chavales? No. Creo que entrar por el otro lado no te va a pasar nada. Pero ojo, esto está mazo blindado, ¿eh? No digo nada. Está mazo blindado esto, ¿eh? Esto, chavales, está mazo blindado. Tiene armadura de impacto además. Ojo, ¿eh? Vale. Y yo sin munición. Muy bien. Y yo sin esto, sin torretas ni nada. Muy bien. Pues vale. Pues será complicado esta misión, chavales. Esta parte va a ser complicada. Va a ser delicadita, chavales. Esta parte va a ser delicada. Vale, ojo. Porque está ahí un enemigo de estos que me está viendo así. Se supone que se puede ser el jefe, se supone. No, el jefe es el que está electrocutado, se supone. Vale. Y no los veo, yo creo. Así que vamos a intentar a ver cómo lo puedo hacer, chavales. No, espera, espera. No, no, no. Vale. Vale. Bien, 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 bien escondido. Bien escondido Barton. Bien. Ya sabía, chavales, que esta parte iba a ser delicada, ¿no? Pues está siendo esta parte delicada, sí. Vale, me acabo de meterme por el otro sitio ahora. Vale, por si acaso he metido por el otro sitio. Por si acaso he metido por el otro sitio, chavales. Por si acaso. No sé yo. Vale. Aquí hay una ficha core 5. Está el gordito. Está el robot electrocutado. Va a venir, pero aquí se supone el robot. Y yo voy a estar esperando le dais. Turro crack. Y ahora ya con esto te hago así. Tiene armadura de impacto, chavales. Tiene armadura de impacto. Le cierro otra vez la puerta para que no me vean. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así como en plan sigiloso para que no me vean. Eso sí, de verdad. Yo no quiero que me vean, chavales. Yo no quiero que me vean, pero están electrocutados. Así que vamos a tener con cuidado, chavales. Muy bien. Están electrocutados. Muy bien. Están electrocutados, ¿no? Vale. Esa es la entrada por la otra alcantarilla por donde hemos entrado. Sí, de verdad. Vamos a ver si puedo hacerle una sorpresa a él aquí. Prepara una emboscada y está, chavales. Vale. Emboscada preparada. No me paga suficiente para esto. Cuidado que pueden aparecer por ahí. No sé yo, no sé yo, no sé yo. Van a aparecer, ¿eh? Me van a aparecer por ahí, vale. Bien, bien, bien escondido otra vez, Barton. Bien escondido otra vez, Barton, por ahí. Les estamos trolleando, ¿eh? Les estamos un poco trolleando, como se dice. Trolleando, sí. Vale, ¿veis? Y ahora aparezco por el otro lado, ¿ves? Voy a estar así todo el rato. Voy a estar así en plan campeando todo el rato, ¿eh? Ahí están en la alerta, se supone, estos gilipollas. Estos gilipollas se suponen que están en la alerta, chavales. Vale, cuidado que viene por ahí un... Viene por ahí enemigos, yo creo. Vamos a ir por ahí enemigos, que son un, dos, tres, cuatro, vale. Al gordito ya sé que le hemos tocado un poco. Pero ahora va a ser más complicado, chavales, esto, vale. Ese gilipollas me está viendo por ahí. Supone me está viendo. Yo no le voy a jugar de momento, no. Espera, espera, no sé que le noquee al gordito este. No sé que le noquee al robot. Pero madre mía, ojo, ¿eh? Esta misión, chavales, ojo esta misión, ¿eh? Esta misión me está siendo complicada, ¿eh? Ojo, está en alerta el robot, ¿eh? Está en alerta el robocito, ¿eh? No digo nada. Pero voy a esconderme otra vez. Voy a hacer todo el rato esto, chavales. Hasta que al final, pues, logremos, pues, acabar con todos estos. Eso se verá. Así que me escondo por aquí. Me hago aquí un surprise y ya está. Así que vamos a ver. Cuidado, porque me puede verme, ¿eh? Me puede ver. Espera, y si le hago un surprise. ¿Te hago un surprise, crack? ¿Te hago un surprise, crack, desde aquí? Venga, pues sí, yo voy a hacer un surprise. Te echo un surprise, sí. Te echo un surprise. Surprise, motherfucker. Venga. Vamos, chavales. Primer enemigo ahí muerto, vale. Ahora voy a ir a por el gordito. Ahora voy a por el robo gigante. Ahí tengo la primera ficha con cinco, así que vamos a ir a por todas. Venga. Vale, va, 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 chavales. Va, que le derrotamos al robo gigante, ¿eh? Venga, ahí estamos. ¿Ves, chavales? Ya hemos avanzado un poquillo más, ¿ves? Ya hemos avanzado, ¿ves? Lo importante es avanzar, chavales. Cuidado que viene por aquí y ya se va a complicar la cosa, ¿eh? Acaba de aturir un poco, ¿eh? Acaba de aturir, crack, un poquillo, ¿eh? Dale a cara, cobarde. Dale, hay uno que tiene la llave. Hay uno que tiene la llave, vale. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no. Epa. No. Che, che, che. A mí no vas a trolear, que yo no quiero morir, chavales. Así que vamos a intentar no morir en esta misión, chavales. Vamos a intentar aparecer por otros sitios para que no nos vean. Eso sí es verdad. Hacemos bien el aparecer por otros sitios. Eso sí es verdad. Vale, a saber cómo consigo esa fecha, vale. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. No, espera, espera. Me ha pillado mal. Ahora sí. Epa. Con cuidado, chavales. Con cuidado. Está bien, epa, de los dos, ¿eh? Venga, te cierro la puerta. Ostrela yo un poquillo. Ostrela yo un poquillo, chavales. Cuidado. Cuidado. Con cuidado. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está. Me tengo que irme, me tengo que meterme debajo de la cantarilla para esto otra vez. Y ahora me salgo por el otro lado y otra vez. Así, así, así. Voy a estar así todo el rato, chavales. Voy a estar así todo el rato, chavales. Troleada, venga. Ya tenemos la primera ficha con cinco, chavales. La primera de todas. La primera ficha con cinco, chavales. Ya tengo que ser la primera. Vale, a ver cómo llego a la otra parte, chavales, si se ha visto. Porque yo creo que hay una torreta ahí de estos que no me gusta para nada. Y sé que la torreta esa, a ver si la podemos piratearla como sea. Pues sé que no me ve esa torreta, no me ve. A ver si llego al puesto donde está para estos chavales, para piratearla. Y ya está. Vamos a ver, mientras que no me vean. Mientras que no vean la torreta, mejor hecha, ¿vale? Vale, bien. Vale, ¿dónde está el control de la torreta? Ah, está ahí. Ya acabo de encontrar el control. Vale, acabo de encontrar el control. Vale, bien, bien, bien. Lo puedo piratearlo. Lo puedo piratearlo. Lo voy a piratear, voy a piratear la torreta, chavales. Ahí estamos. Ahí estamos. Las torretas ya están pirateadas. Muy bien. Vale, pues por aquí, ¿no? Puto en control ya, se supone. Hostia, que hay mazo de munición, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Ojo, vale. Y estoy ya recargado ya por fin de granadas y de drones. Muy bien. Vale. Pues ojo, acabo de encontrar aquí una entrada secreta. Y no sé dónde me llevaría esto, pero bueno, vamos a ver. Ah, que sí, ya debajo. Lamento volver a interrumpir sus asuntos, señor. Ese policía está adentro, sin duda. Sí, ¿y qué haces aquí? ¿Y qué haces ahí? Hablando del tema como si nada. Acaba con él. Ostras. No, 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 no. Vale. Ya, ya, ya. Vale. Ya lo acabo de encontrar. Pero es que de momento, chavales, no. No me voy a... Ya sé que ya estamos ya adentro, se supone. Ya lo acabo de encontrar. Pero es que no me atrevo de momento, chavales, no. Vamos a acabar con todos los enemigos que hay aquí. Eso sí, es verdad. Vamos a acabar con todos los enemigos que hay aquí. Eso sí, es verdad. Porque ya lo mejor, chavales, yo me quiero llevarme algo de aquí. Algo que haya por aquí. A lo mejor yo quiero intentar llevar algo, ¿no, chavales? Creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a, chavales, si me puedo llevarme de aquí algo. Ya no. Vale, sacamos los drones. Vale, sabía que era lanzamisiles. Sabía que era lanzamisiles. Sabía yo que era lanzamisiles esto, ¿eh? Ah, porque puedo hacer... Ah, porque puedo aparecer por el otro lado. Ok, ok, ok. Pues voy a aparecer por el otro lado, a lo mejor. Eso sí, voy a aparecer por el otro lado. Vale, no debería haber utilizado, ya que no debería haber utilizado las estas. Pero bueno, lo tengo que utilizarlo. Vale, se supone que está debajo. Pues vale, ya sabemos que está debajo. Eso sí, es verdad. Ya lo sabemos de memoria, chavales. Muy bien. Tenemos ahí un drone, por si acaso tenemos munición. Y vamos a ver si me encuentro útil por aquí. Porque sé que hay más enemigos. Que puedo yo piratear. No puedo entrar por ahí, se supone. Vamos a ver si puedo entrar por otro lado. Sí, sí, sí puedo entrar por otro lado, ¿no? Sí. Puedo entrar por otro lado, chavales. Puedo entrar por otro lado. Vamos a ver si puedo meterme donde estaba. Que esto se abre con la llave A, se supone. Cuidado que hay enemigos por ahí que acabo de ver uno por ahí. Voy a hacer una emboscada y lo voy a aturirle. Con cuidado. Vale. Vamos a matar ahí otro, chavales. Muy bien ahí. Tengo aquí vida. Acá que se puede piratear la torreta. Pues a tomar por culo a la torreta. Y ahora que según le vea, pues le va a machacar. Si viene para acá, ya está, ya está. Venga. Caño, venga. Misilazo en la jeta, chavales. Misilazo que se ha llevado la jeta. Muy bien. En toda la jeta que se ha llevado. Muy bien, chavales. Pues mira, ya tenemos aquí ya la torreta pirateada. Menos mal que tenemos ahí ya... Ya tenemos tres torretas pirateadas. No está nada más, chavales. No está nada más, chavales. Hemos... Hemos hackeado tres torretas ya. Muy bien. Muy bien, chavales. Vamos a ver qué me encuentro por aquí. Hay un enemigo por ahí. No sé yo si puede haber algún... Ah, vale. Está en la segunda fiesta. La cortica, la corta, ya. Vale. Cuidado que hay uno que está electrocutado. Y... Hay que tener un cuento, chavales, ahora, eh. Hay que tener cuidado, chavales. Pues es que ya estoy por aquí ya. Y a ver qué hago, chavales. Vale. Cuidado que aquí hay un enemigo de estos también. Me pueden ver, eh. Me pueden ver, eh. Me pueden ver. No digo nada. Me pueden ver. Me pueden verme, chavales. Me pueden verme desde ahí. Vale. Yo por si acaso... Voy a coger... Voy a sacar ahí las torretas por si acaso. Vale, que... Vale, que lo mate, que lo mate. Vale. Esto viene a sacarlo. De momento esto viene a sacarlo. Si es verdad. Vamos a ver si aquí ya se la acaban ya o no. Vamos a intentarlo, chavales. Que derrote la aquí la dos... Vale. Soy dos contra... Venga, follada de nada. Follada, chavales. Follada de nada. Madre mía. Qué follada. Ojo de ahí, eh. Ojo de ahí, eh. Ojo de ahí, eh. Para ahí, para ahí, para. Hay un de esos que no me gusta, eh. Vale. Hay un gilipollas por ahí. A lo mejor, crack, yo te voy a aniquilarte con una granada. ¿Qué te parece, crack? Ahí estamos. De la cara cobarde. Venga. Y estás muerto, crack. Venga, estás muerto. Estás muerto, crack. Estás muerto. Vale. Hay otra entrada por ahí. Yo de momento no... A lo mejor... Bueno, voy a entrar yo creo por aquí. Es que se quedó que derrotar al consejo de la... De... Colina del muerto. Pero a ver dónde va esto, chavales. Hostia, que esto va para otra entrada. Vale. Pues mira, voy a hacer aquí un surprise para que no me vean. Es que ya sé que estoy ya dentro. Vale. Ahí estamos. Vale, vale. No, 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 no. No me veis, crack. No me veis. No me veis. No me veis por aquí, eh. No me veis por aquí. Vale. Pero mira, ya tenemos aquí otra entrada que ya hemos... Bueno, hemos tenido que hacer un surprise a uno. Para que no nos vea. Bueno, vamos a ver, chavales. Vamos a ir por aquí. Cuidado que hay uno de estos enemigos que no me gusta para nada. Vale. Vale. A ver. Voy a hacer una emboscada y ahora un surprise que se va a llevar. Que se va a llevar un surprise. Se lleva un surprise, claro. Se lo lleva. Venga, surprise, motherfucker. Venga. Va, chavales. Vamos a ir por aquí de momento. Tengo aquí una caja. Vale. Sé que tengo que derrotar al Consejo y... Es que... ¿Por qué tengo que ir por un ascensor también? Es que no entiendo yo. Pues yo también por un ascensor, ¿no? Vale. Joder. Pero ¿cuántos están electrocutados por aquí? ¿Cuántos están electrocutados por aquí, chavales? ¿Cuántos están electrocutados por aquí, chavales? Vale. A ver si llego a entrar por ahí. Vale. Ahí está la otra ficha... La segunda ficha que acabo de ver. Dos. Uno. Vale. Voy a sacar el dron. No tiras el dron al precipicio, que es mejor, ¿eh? Vale, 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 vale. Yo voy mientras atrás. Para quedarme aquí 100% seguro. Si es verdad. Y vamos a ver, chavales. ¿Qué se viene? Vale. Vamos a ver. Creo que está tirando la ronda de impacto, se supone. Vale, me acaban de verme. Dos. Uno. Vale, me acabáis de pillarme, ¿no? Me acabáis de pillarme, ¿no? Muy bien, me acabáis de pillarme. Vale, pero yo voy a huir de vosotros, porque yo no quiero yo tener problemas. Así que yo me piro yo corriendo, y ya está. Y no me veis ya. Y no me veis ya. Así que... Hostia. Que me están mirando por ahí el robot. Vale. Es que disparan desde ahí los gilipollas estos, ¿eh? Me están disparando desde ahí ahora, ¿eh? Ahora me están disparando desde el otro lado, chavales. Muy bien, complicado vamos a tener esta parte. Muy bien. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No pasa, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, chavales. Vale. Vamos a ver, está ahí el gilipollas ese. A ver cómo lo hago, chavales, para entrar yo ahí. Mmm, me están pillando desde ahí, en serio. Me estoy pillando desde ahí. Eso no vale, chavales, eso no vale, ¿eh? Eso no vale que me estoy pidiendo por ahí, ¿eh? Vale, espera, 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 espera. Vale, menos mal que tengo aquí munición por si acaso... Menos mal, menos mal, menos mal, chavales. Venga. ¿Qué dónde se van a hacer? Se van a acercar, ¿eh? Se van a acercar, ¿eh? No digo nada, pero se van a acercar, ¿eh? Se van a acercar, me parece a mí, ¿eh? Se van a acercar, me parece... Que se acerca el robot... Que se acerca a misilazo, misilazo que te lleva, crack. Se va a llevar un misilazo de la jeta, ¿eh? Se va a llevar un misilazo, ¿eh? A misil... Alguien se está llevando a misilazo, se está llevando a misilazo. Vamos a ver... A misilazo, a misilazo limpio se va a llevar, ¿eh? A misilazo limpio te vas a llevar, crack. Venga, yo te voy a noquear un poquillo. Y venga. A todo a poco, venga, robot, chavales. Venga. A misilazo que se llama el robot y va a morir ya. Ahí estamos. Venga. Menos mal, chavales. Menos mal ahí. Menos mal ahí, 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 ahí. Ya tenemos a irnos muertos, ya. Ya tenemos unos muertos y este se puede llevar un surprise, sorpresa. Se va a llevar un surprise, este. Este se puede llevar un surprise. Ah, que hay dos enemigos buenos, vale. Siguen por aquí buscándome, pero no van a poder, chavales, porque yo es que voy a mantenerme en alerta. Ya lo digo yo, chavales. Se puede venir un surprise por aquí, pero es que no voy a atreverme, chavales. No me voy a atreverme haciendo un surprise, tener armadura de impacto. Con cuidado, vale. Vale, 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 vale. Me van a pillar, me van a pillar. Me voy corriendo, chavales. Me voy corriendo, chavales, de aquí. Me voy corriendo, chavales. Me van en busca, van en busca, van en busca mía, eh. Van en busca mía, van en busca mía, van en busca mía. Van en busca Mía, chavales Están en mi busca Estos se supone que están en mi busca Se supone Que estos están en mi busca, no digo nada, eh Están en mi busca Están en mi busca Vale, pues yo te voy a Es una propiedad privada, estás diciendo Tarturo crack, y ahora Epa, no, Bartó, vale Ahí estamos Ay, muy bien, Bartó, muy bien ahí Muy bien, tío, muy bien, Bartó, bien ahí Muy bien, tío, muy bien Ay, ay, nos quedan nuestros gilipollas, ahí estamos Vale Que nos quedan dos enemigos Vale, nos quedan dos de estos, vamos a ir a por todas, chavales Y me acaban de pillar Hijos de puta, me acabáis de pillarme muy bien ahí, eh Me acabáis de pillarme ahí muy bien, chavales Me habéis pillado muy bien ahí, eh Me habéis pillado muy bien ahí, chavales Me habéis pillado muy bien, eh Me habéis pillado muy bien ahí, chavales Me habéis pillado muy bien ahí Tengo que decir que me habéis pillado muy bien ahí Viene por aquí, viene por aquí Viene por aquí Todo está atacando al gilipollas ¿Se ha atacado por otro lado? ¿En serio? Vale, voy a intentar a ver si puedo llevarles Hasta el punto mío Pero no, no creo que lo voy a poder Al robot, sé que se lo hemos hecho muy bien ahí Se lo hemos hecho muy bien ahí al robot Pero bueno, vamos a ver Que ahora viene este gilipollas por aquí y me puede pegar un tiro A tu río Ah, está por hacer un surprise, venga, un surprise Ahí estamos, surprise Crack, venga Este sí que se le ha venido un surprise Este sí que se le ha venido un surprise ahí Este sí que se le ha venido un surprise Pues venga, chavales Vamos a darlo todo Vale, el punto estamos yendo muy bien Vamos, chavales Que puedo ganar hasta ahora Vamos a poner una ficha con 5 Que la tengo aquí ya Para mí, chavales, robadita ya ¿Y dónde está el jefe? Que tengo que matar al jefe ese ¿No, chavales? Al jefe que se le ha trucutado, ¿no? Vamos a ver esta área, jefe Vale Venga, crack Para tu casa Ahí estamos Muy bien, chavales Pues nos hemos despejado ya Estas partes Muy bien Me acabo de despejarme Esta parte, chavales Muy bien ahí Muy bien, chavales Nos acabo de despejar Y estas partes ya Muy bien, chavales Nos acabo de despejar Más de bien ahí, eh Muy bien, chavales Muy bien Muy bien, chavales Moto, ven ahí, eh Moto, ven ahí, chavales Moto, ven ahí Bueno Vamos a ver Derrota al consejo de coña de muertos Bueno En este caso Si entra por el otro lado O no sé yo Pero sé que tengo Hay más enemigos Y quiero yo derrotar A esos enemigos Que están al otro lado Ya sabéis, nos chavales Que nosotros Pues no nos damos por vencidos Así que ojo Viene por ahí uno Intruso Aturdido, crack Venga Y ahora Bueno Tengo que matarte Con la Con el láser Pero bueno Tengo que matarte Con la Core 5 Destroyer Así que ahí me da igual Vale Chavales Hay más enemigos Por aquí Así que Están en la moscada Estas gilipollas Me la barren Para inflar Pero bueno Vale Vale Me acabo de Me acabo de destruir Ahí un enemigo Ya chavales Sé que tengo que ir Ya por ahí Pero es que De momento No quiero chavales Es que de momento No quiero chavales Irme por ahí De momento no Pero ya sé Que tengo ya A un enemigo Ya machacado Ya eh No digo nada Tenemos un enemigo Machacado Vale Ahí está el otro Espérate Que está tocando mucho Está tocando mucho El jefe Aturdido Y ahora es cuando Ya le mato yo Ahora es cuando Ya nosotros Ya le matamos Chavales Bueno mira Ya nos hemos quitado A todos estos enemigos Ya de aquí Y ahora es lo que es Esta puerta Se controla Desde otro lugar Ok Como desde Como que desde Otro lugar Eso no tiene que ver Espérate Aquí hay una sala Y vamos a ver Que puede haber aquí Vale Ojo Se va el ascensor A la mierda Ahora mismo Se supone Que se va el ascensor A la mierda Ahora mismo Muy bien Y vamos a ver Si voy a entrar Por el otro lado Se supone No No Ojo No Voy a entrar Por donde Hemos entrado Se supone Al principio Que ya sabéis Que hay una entrada Al otro lado No chavales Que hemos entrado Por ahí Así que a ver Donde estaba La otra entrada Que la otra entrada Estaba como por aquí No A ver La otra entrada Se supone Que estaba Yo creo que Está por aquí La otra entrada ¿No? Ah si Está aquí Está aquí Ya sabía Ya estaba Ya la otra entrada La otra entrada Estaba aquí Estaba aquí Y la hemos encontrado Vale Ahora si Ir sigilosamente Por aquí Chavales Que aquí hay enemigos Complicados Y no quiero yo morir No quiero morir Chavales Así que Vamos a recargar Un poquillo Y vamos a ver Se puede venir Aquí Suplice Está turdo Vale Con cuidado Chavales Que viene por ahí El robot gigante Y mi mamá Que puedo salirme Por aquí Eso sí Verás Vale Ahí están los que Tenemos que eliminar Se supone Ya estamos ya dentro Se supone que estamos Ya dentro Ya chavales Ya no digo nada Estamos ya dentro Ya Que crack Que querés Una chupadita Por aquí No Que querés Que te mate No crack Que te mate No Pues lo vas a tener Lo crack Venga A tomar por culo Robo gigante Chavales Bien Chavales Tenemos que derrotar A esos Cuatro enemigos Que nos tienen Enmarcados Así que Ojo Que me acabo de encontrar Un sombrerito Chavales Bien Vamos a ver Que sombrero Me acabo de encontrar Sombrero Casco Al lado Hostia Hola Que guapísimo Chaval Fashion diva Increíblemente raro Me acabo de encontrar Ojo 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 El casquito Ese Tengo que bajar Basta abajo A ver que hay abajo Y No No O sea Que hay una alarma De esos Y Joder Que hay una alarma De esos Chavales Que no me gustan A mi para nada Las alarmas Esas No No me gustan A mi para nada Las alarmas Esas Vale Aquí Ahí Mira Lo que me hacía Lo que a mi me hacía Falta Eso que hacía A mi falta Vale Se supone Que aquí debajo Y ojo Que aquí Ahí con una especie De torretas Vale Perfecto Ahí están los cuatro Y lo puedo Ponerles en modo Amigo Ahí estamos Y si detectan Algún enemigo Pues que lo detecten Vale Creo que son las dos Las dos No Son las dos Creo Pues también que son las dos No chavales Creo que son las dos Las dos No Las dos que están ahí Yo creo A ver si Como puedo estar por aquí Porque vamos He quedado por la otra parte De aquí Pero tengo que entrar ahora Por la otra parte Que la otra parte sería La que hemos entrado Se supone Así que me tengo que entrar Por el otro lado Ok Nos tenemos que entrar Por el otro lado Por donde hemos entrado En un principio ¿No? O mejor Me entro por el ascensor No sé yo ¿Qué hago? ¿Me entro por el ascensor O me entro por el otro lado Chavales? ¿Qué haría yo chavales? ¿Qué haría yo en este caso? María Pues me entro por el ascensor O me entro por el otro lado ¿Qué queréis que haga? ¿Me entro por el otro lado O por este? No sé Pero yo mejor chavales Creo que voy a entrar No sé si por el otro lado Que el otro lado estaba Yo creo que la otra puerta Supongo que estaba Aquí, aquí, aquí Aquí está Es que se supone chavales Que puedo hacer caso a eso Pero es que digo No, digo Mejor voy por aquí chavales Que ya sabemos Que ya tenemos aquí Las torretas pirateadas Y ahora no Que sale la otra Que tengo que piratear La otra Ojo eh Tengo que piratear Las dos torretas Ojo eh Pues tengo que piratear Las dos torretas Si no, no me dejaba Pues mira Ya tenemos ya las dos Las dos torretas pirateadas Y vamos a ver Porque esto no Me venía a mí a cuento Estos chavales Estos chavales No me venía a mí a cuento En serio Vamos a ver Esto sé que es lo del ascensor Esto lo que hace es Poner en funcionamiento El ascensor Que eso es una tontería Yo creo que poner en funcionamiento El ascensor No sé para qué Pero bueno A lo mejor yo creo Que el ascensor A lo mejor Voy a irme por Bueno, mejor me voy Por el otro lado Y ya está Voy a entrar por Por aquí Vamos a entrar mejor Ya por aquí chavales Sí No vamos a entrar por aquí chavales Y vamos a bajar ya Directamente Lo que sería ya por aquí Porque si no chavales Es mejor, ¿no? Lo mejor chavales Vamos a bajar ya por aquí ya Estamos ahí en la planta baja Ya estamos ya dentro Vamos a entrar en acción Ya chavales Tenemos las piratas Las torretas pirateadas Totalmente pirateadas Ojo porque hay una alarma ahí Y no me gusta esto para nada, ¿eh? ¿Qué puede pasar? Vale, está en la alerta Oye, ese tipo se parece un montón A un policía espacial Ya se ha enterado Ya se ha enterado Ya se ha enterado Ojo Se acaban de enterar Las piratas Las torretas están pirateadas totalmente No va a pasar nada Va, las torretas se ocuparán de él ¿Cómo sí? Las torretas se van a ocupar de él Si están totalmente pirateadas ¿Cómo? No quiero probar la munición nueva Que he comprado Practiquemos tirar blanco Ojo nudo Ojo que viene por aquí Eso es lo que tengo que derrotar Vale ¿Cómo? Si vais a morir Ya está Se lo van a cargar A mis hilazos totalmente Se lo van a cargar Si es que se lo van a cargar A mis hilazos totalmente Si os lo van a cargar O lo vais a cargar Ya está Voy a marcar Bueno, bueno, bueno Que se va a liar Bueno, no Que se va a liar Chavales No digo nada O sea Me acaban de destrozar Destrozarme las fiestas No Con cuidado Vale, 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 vale Con cuidado Vale, llevamos uno derrotado Chavales Cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale Vale Segundo Fuera Vale Ojo Totalmente Vale, vale, vale Segundo Fuera, eh Segundo Vale Falta el tercero, eh Nos falta el tercero Y el cuarto Vale Nos faltan dos Nos faltan otros dos Y le mandamos a la garete Chavales Vale Totalmente bien De momento ¿No, chavales? Totalmente bien Vale, tengo ahí vida Sabía yo que tenía aquí vida Sí, sí, sí Teníamos aquí vida Perfecto, perfecto Me voy a la vida Chavales ahí Bien, bien, bien Chavales Se acaban de derrotar ya dos Dime nomás Que gracias a esas torretas Pero es que no han aguantado Se supone Y vete que he derrotado aquí Con una gana de fragmentación Se supone, eh Vale Vamos a ver Te voy a derrotar aquí Con una gana de fragmentación Crack Tres, dos, uno Derrotado el tercero El tercer El tercer consejo Vale Perfecto Tercer malo Derrotado Y ahora viene el cuarto Que viene por ahí Viene el cuarto Por ahí, chavales Te va a matar Me acaba de matarme Muy bien Me acabas de matar Crack Muy bien Me has matado Muy bien Me has matado, crack Me has matado, crack Pero, joder Hacen una suerte en matarme Hacen una suerte en matarme, crack Hacen una suerte en matarme, crack Pero nada Porque vas a morir totalmente En serio Vas a morir por dos torretas Por dos drones En serio Vas a morir Ya me has cansado, crack Ya me has cansado, crack Ya me has cansado Ya está Vas a morir Vas a morir Entre terribles sufrimientos Vas a morir Entre terribles sufrimientos Pero has merecido, crack, te lo has merecido Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, chavales, ya está Adiós, venga, toma por culo Toma por culo, crack, venga Toma por culo, chavales Hemos trolleado de las torretas Mazo de bien, pero no las han destruido en nada Los gilipollos estos Bueno, chavales Misión completada, muy bien Le hemos hecho mazo de bien, chavales Le hemos hecho mazo de bien Solamente hemos encontrado dos fichas por cinco Así que perfecto Pero mira, chavales, ya sabemos dónde podemos Hackear las torretitas, así que Pues bueno, chavales Creo que vamos a dar por Finalizada la misión, ¿no, chavales? Ha estado, se supone, que muy bien O... sí, ha estado muy bien Se supone, chavales, ha estado muy bien, eso sí, de verdad Tengo que decir, chavales, que ha estado muy bien Esta misión, eso sí, de verdad, un poco complicado, aunque nos hayan Matado una sola vez, aunque Si hubiese pasado sin morir, ya sería la leche Ya hubiese sido la leche, íbamos muy bien, pero nos han matado una vez Pero bueno, pues vamos a Terminar ya la misión, chavales Y creo que me voy a llevar Pues creo que... bueno, fantástico, ¿vale? Casi Bueno, yo le han dado Pues me le han dado una buena arma Pero ojo, vamos a elegir entre la Noge Mini El camuflaje La Core 5 Bueno, la Bone Stike Se supone que es una escopeta de 32 Ojo Pero mejor, chavales, voy a quedarme con la Noge Mini, que es una ballesta Y ojo, porque esta ballesta viene muy bien Me voy a coger una ballesta, chavales Y va a venir muy bien Así que... Vamos a ver, chavales Que se viene Así que vamos a ver Porque ahora no me dicen nada Creo que acaba de acabar ya la misión, ¿no? Bueno, fuera Estoy trabajando Tú haz como si no estuviese Tan solo estoy echando un vistazo Vaya Pues sí que tiene una letra horrible Al menos no me hables Vale Nada de hablar, entendido Puede llegar a ser muy molesto Lo de hablar sin parar, ¿verdad? Pues sí Ve a repetir alguna misión anterior En el simulador neural O lo que es más importante Lárgate y déjame Hasta que ha freado, Gaby No sé por qué Qué raro, ¿no? Vale, entendido Sé distinguir cuando no soy bienvenido Pero sigues aquí ¿Qué? Ah, cierto Querías que me fuese O algo así, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que esta es la conversación más larga Que hemos tenido tú y yo Me parece que es la que queda grande El término conversación ¿Y a qué llamarías tú Una conversación de verdad? ¡Que te largues! Está cabreado, Gaby Está cabreado Está cabreado Vale, hombre No hace falta ser Bordes Ya me voy Cojonudo No sé cuál es la misión Chavales, siguiente Pero bueno, chavales Creo que ya tenemos Vamos a probar la ballesta A ver cómo es Porque es la No sé No me acuerdo Cuál era la ballesta Esta La Nog Electro No me acuerdo cuál No me acuerdo cuál era la ballesta Chavales Creo que era la Nog Ultrasoni No Es que Sé que era una nueva Pero es que no me acuerdo cuál era No me acuerdo ahora No me acuerdo ahora, chavales Pero bueno, chavales Creo que vamos a dar por finalizada la misión El capítulo 24, si de verdad Y bueno, creo que ya ha sido la última misión ya, chavales Pues sí Me parece que ha sido la última misión ya Que hemos completado la misión extra 4 Me parece que la misión extra 4, chavales Ha llegado a su fin Ya, chavales No sé qué quiero decir Pero hemos llegado ya Hemos sacado ya la misión extra 4 Y se ha acabado ya, chavales No sé yo qué decir Pero bueno, chavales Hemos llegado al final de la misión extra 4 Ya no podemos ya continuar, se supone Ya no hay más misiones extra Así que Pues bueno, chavales Vamos a finalizar ya Espero que os haya gustado el capítulo 24 Que espero que este capítulo, chavales Lo reventéis A muchos likes, chavales Eso sí, es verdad Creo que ya nos ha pasado Hemos llegado a la última misión extra 4 Y creo que a partir de mañana, chavales Creo que vamos a empezar la historia de Ava, chavales Y se va a venir ya la historia de Ava Porque si no ya, chavales Pues no sé yo Pero se va a venir ya la historia de Ava, chavales Así que Vamos a finalizar, chavales Espero que os haya gustado el capítulo 24 Con la misión extra 4 Bueno, amigos Si os ha gustado el capítulo 24 Con la misión extra 4 Dar like Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente capítulo Y adiós Yo, listen up Here's the story About a little guy That lives in a blue world And all day and all night And everything he sees See you then Bye, bye